Es un buen día para hacer música de la gente para el público que aprende la música latina que de verdad siente la música aquí en el corazón Llévalo Mi gato se está quejando que no puede vacilar Si donde quiera que se mete su gata lo va a buscar De noche brinca la verja que está detrás de mi casa A ver si puede fugarse sin que ya lo pueda ver y no tan pronto no tan pronto está de fiesta Silvestre Felido tiene que echar a correr esto si es serio mi amigo Oye que lío Que lío se va a formar Cuando mi gatito sepa Y es es tan simple la razón Que el que a su gata le cuenta Que el que a su gata le cuenta No es nada más que un ratón Un ratón Llévatelo ¡Cuidado! ¡Majina! De cualquier malla De cualquier malla ¡Lleva tu magaína! ¡Ahí vengan! ¡Lleva! ¡Cuidate mamá! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.